Y ahora sí, señores, ha llegado el momento de hablar del segundo reto de esta noche. Reto que expulsará a uno de estos cuatro alumnos. Para ello, notarán que hemos colocado cuidadosamente unos samovares. Si todavía no saben qué son samovares, pues son esas cajas metálicas que se encuentran encima de sus estaciones. Cajitas llenas de sorpresas, señores. Hay de todo, ha habido de todo en estas cajitas. Desde criadillas, muimuis, pulpos. Lo que se les ocurra, ha habido. Así que a la cuenta de tres, quiero que por favor descubramos esos samovares. Uno, dos. Vamos a ver qué sorpresita nos deparan esas cajitas metálicas. ¡Tres! Bien. ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? Una lengua. Una lengua. Queridos jurados, ¿qué están viendo nuestros participantes dentro de esos samovares? Efectivamente, señor Peláez, lo que están viendo es una proteína que nosotros consumimos a la que le agarramos el gusto desde el paleolítico, Peláez, cuando éramos cazadores y buscábamos carnes con bastante grasa. Y se trata de una deliciosa lengua de res. De lengua. A mí me hacían comer eso de chiquito. ¿Me hacían comer eso acá también? Bien pues. Mami, defiéndeme. ¿Y qué van a tener que cocinar con esa lengua de res nuestros alumnos, queridos jurados? Un delicioso... ¿Estofado? Estofado de lengua con ajiaco. ¡Buenazo! Estofado de lengua con ajiaco. ¡Qué delicia, señores! ¿No les gustaría agregarle algo de paltita el día de hoy? Bueno, una criollita con palta puede ser, ¿no? Una criollita con palta. ¿Qué procede, señores? Es el día de la palta. Es el día de la palta. Tenemos que honrar a la maravillosa palta. Y arrocito, por supuesto, ¿no? ¡Ay, no! ¡Qué difícil! Nunca en mi vida he comido un ajiaco. Ni siquiera sé cómo se ve. Bueno, me alegra muchísimo que hoy día vayamos a hacer un ajiaco. Porque ajiacos hay al menos en tres países de Latinoamérica, en Cuba, en Colombia. Pero en el caso del Perú, es un lugar donde hay muchas variantes de ajiaco. Es una de las preparaciones que hemos heredado un poco de los incas. Nace de la combinación del aji y de las papas y se ha enriquecido con la llegada de los europeos con cebollas, ajos y un sinnúmero de ingredientes que han ido dándoles variantes regionales. Por eso en el Perú hay muchos ajiacos, mucha gente no lo sabe, pero este es el país de los ajiacos y es una de las cosas más bonitas que vamos a poder preparar acá. Porque tiene una vertiente indígena muy fuerte. Yo, la verdad, lo adoro. Muy bien, participantes. Luego de haber escuchado la historia, un poco la historia del ajiaco, yo les voy a hablar sobre el trabajo con la lengua. Vamos a empezar con la limpieza de la lengua. Primero la lavamos debajo del caño, luego la pondremos en una olla con agua fría y le damos un primer hervor. Ese primer hervor solamente estamos buscando que llegue ebullición para eliminar esa agua y ya tener la lengua limpia, totalmente limpia. El haber llegado a los 100 grados va a asegurar que ha matado todos los microorganismos patológicos que podrían haber en la misma piel de la lengua que luego será retirada. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque vamos a aprovechar el líquido de cocción, de la segunda cocción, lo vamos a aprovechar como si fuese un fondo, como si fuese un caldito para la preparación de este estofado de lengua al vino tinto. Ayer hemos aprendido a hacer un estofado de pollo. Lo tienen fresquísimo. Es muy importante que los conceptos aprendidos el día de ayer los apliquen hoy. Una vez que tengamos esta lengua ya limpia luego del primer hervor, la pondremos en una olla presión con agua que cubra y un poquito más. Y ahí pondremos una hoja de laurel, media cebolla cortada toscamente, un par de dientes de ajo, si quieren inclusive en camisa. En camisa quiere decir cuando están con el papelito puesto. Y pónganle un poco de sal, no mucha. Y una vez que empiece a hervir y que salga un poco de presión en forma de vapor, por la válvula de seguridad, le vamos a dar de 30 a 35 minutos. Pasados esos 30 a 35 minutos, retiramos la lengua. Yo sugiero que pónganse guantes si les quema mucho o si están avanzando con otra cosa, manden al abatidor un segundito para que la puedan manipular y télenla. Con un cuchillo van a poder quitar la piel de la lengua. Es incomible, entonces es importantísimo que la eliminen por completo. En el poco tiempo que tienen, de todas maneras se va a cocinar a la perfección la punta de la lengua y de ahí hacia arriba. La lengua tiene básicamente el cuerpo de la lengua y un cuadradito abajo, que es parte de los músculos maceteros del animal. Sugiero que lo primero que sirvan sea de la punta de la lengua hacia arriba, ¿no es cierto? Porque eso va a ser lo primero que se va a cocinar, la primera fibra muscular que se va a romper y que va a estar más suave. Este es un músculo duro, entonces necesito una cocción a presión o una cocción larga para que se ablande. Que es lo que estamos buscando. Con la lengua pelada y trozada tenemos la proteína lista. Ahora vamos con lo que hemos visto ayer, cómo hacer este estofado. Lo primero que haremos es poner en una sartén un poquito de aceite, sugiero que sea una antiadherente, la más grande, y sellemos estas lenguitas que ya hemos trozado, ¿no es cierto? Una vez que estén selladas, si les da el tiempo, si no van a tener que marchar el aderezo sin poder ganar esta reacción de Mellart, ¿no? Ustedes tomen decisiones ahí. El escenario perfecto sería, primero sellar las lenguas, retirarlas, y en esa sartén donde sellaron la lengua, que ya está cocida, agregar, hacer un aderezo de cebolla, ajo, pasta de ají panca, un poquitito, pasta de tomate, hoja de laurel, y luego agregar vino tinto, esperar que se evapore el alcohol del vino tinto, incorporar otra vez las lenguas, agregar alberjas, zanahoria y papas, y todo esto, echarle un poco del caldo de la lengua que quedó, y darle una cocción hasta que estén totalmente cocidas las verduras, porque la lengua ya está cocida. Y a eso le pondremos un poco de perejil picado y está listo. Recuerden algo importante, servirlo con jugo, que las papas estén cocidas y que esté bien, bien sazonado y el alcohol evaporado. Y ahora Nelly les va a explicar el ajiaco. Chicos, para este ajiaco vamos a partir de un aderezo de ají amarillo. Ayer hemos revisado en la infografía los aderezos cebolla, ajo, ají amarillo. Perfecto, avanzamos entonces con el aderezo en aceite, pero en esta ocasión le vamos a agregar también ají mirasol. Entonces, cuatro. Vamos con estos elementos, armamos un buen aderezo potente y vamos a agregar ahí sal, pimienta, un poquito de comino. Vamos a agregar papa blanca picada en corte batalla. Este es un nuevo corte que es de aproximadamente dos por dos. Puede ser hasta de tres por tres. Es más grande que el parmentier que han hecho. Y vamos a agregar también hoyuco picado en juliana, en tiritas. Como para el hoyuquito, simplemente tienen que lavarlo muy bien, no es necesario que lo pelen, lo pican y también lo vamos a agregar. La cantidad de hoyuco tiene que ser generosa porque el hoyuco reduce mucho. Ustedes van a agregar una cantidad así y baja. No necesita mucha agua, poquito, un poquito de caldo si lo creen necesario, sino con el propio jugo del hoyuco. Que esto se cocine. Vamos a rectificar la sal si es necesario. Una vez que esté cocinado, vamos a agregar fuera del fuego un poco de leche fresca. Vamos a agregar quesito picado y un poco de perejil también picadito. Revolvemos bien y ya tenemos nuestro ajiaco. También vamos a agregar albergitas que yo les sugiero que para que estén verdecitas, las hiervan fuera y las tengan verdes fresquitas y las agreguen al final. Para que se vea bonito como decoración. Y como les habíamos dicho por el día de la palta, si pueden hacernos una criolla de paltita, ya saben, cebolla, la palta picada en unos trozos generosos para poder tener mordida. Un poquito grandes, ¿no? Un poquito grande. ¿Eso es opcional o es obligatorio? Eso es opcional, pero lo que sí no es opcional es el arroz blanco. Ok. Es la lengua estofada, arroz blanco, tu ajiaco y vamos a valorar una criolla de palta. Después hay una criolla de palta. ¿Quién va a hacer criolla de palta? Nadie. Bien, alumnos, atentos a la información importante. Para la preparación de dos porciones de lengua estofada o estofado de lengua con ajiaco y arroz, vamos a tener 70 minutos. ¿Qué es eso? 70 minutos, tiempo más que... ¿Cuánto tiempo? Un poquito más, un poquito más, 80. No, alumna León, lo siento, pero el tiempo es el tiempo. Esta es una noche de expulsión, así que van a tener que adaptarse todos a 70 minutos. Nadie va a perder tiempo. Así que buena suerte con eso, señores. Tengo el arroz, sí voy, sí voy, sí la hago, sí la hago, sí la hago, sí la hago. Les recuerdo que al final de esta preparación uno o una de ustedes será expulsado de esta academia. Así que esfuércense. Y ahora sí, ¡estamos listos! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué pasa, alumna León? No, no me funciona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, enciendamos las luces. No funcionan. Un momento, un momento. No me está funcionando. ¿Qué ocurre, alumna León? Que no me está funcionando. ¿Qué no le funciona? Creo que no tengo gas. Ah, no tiene... Usted tranquila, usted tranquila porque aquí nosotros usamos limagás y esto lo solucionamos en un segundo porque además limagás llega al toque. Voy a llamar a mis amigos de limagás. ¡Aló, limagás! Amigos, hemos tenido aquí en la cocina del granche famosos un temita con el gas. Uno de los alumnos no tiene gas aquí en la academia y necesitamos avanzar, necesitamos avanzar. La hornilla, la hornilla no está prendiendo y necesitamos cocinar. Amigos, ¡ah, ya está viniendo! ¿Qué estás? ¿Aquí al lado? ¿Llegas al toque? ¿En la puerta? ¿Estás en la puerta? No, qué suerte. Señores, me ha dicho que está en la puerta y que está llegando al toque. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Es más, es más, ya llegó! ¡Miren! ¡No! ¡Ni más! ¡Máximo! Esto es increíble, es increíble, señores. Pero qué, limagás ha aprendido, ha descubierto cómo teletransportarse. Es increíble, o sea, en un segundo llegó limagás. Les cuento, limagás lleva años contigo siendo el corazón de tu hogar. Recuerden que ellos tienen tu balón favorito de toda la vida, dándote así seguridad y confianza. Gracias, limagás. ¿Y esta? Solucionó, no, limagás, limagás, limagás. No, tremendo, 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 eh, tremendo. Bien, señores, ahora sí, ¿eh? Ahora sí ya estamos, Matilde. Muy bien. Estamos listos en sus marcas, listos. Tres cositas, la lengüita por acá, no sé qué, el arrocito, el otrito, el ajiaco, ya está. Ah, lo mezclamos todo, señores, ya estábamos, ya estábamos. Esto se hace rápido, señores, rápido. ¡A estofar! Queridos jurados, tremenda lengüita estofada con arroz y ajiaco, eh. La verdad, y opcional, su criolla con paltita por el día de la palta. ¿Ustedes creen que llegarán a ser la criolla con paltita? Son bien lentos, no sé, creo que no. Bien, bien, eso. Fe, fe en los participantes. Pedro, 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 pe. El mejor de todas. ¿Pero qué es eso que has puesto? Eso vino tinto y... Vino tinto, orvejas. Zanahoria. Zanahoria también. Adolfo, espérate, espérate, no voy a ser rápido para poder ver lo que estás haciendo. Así que no vayas tan rápido porque yo estoy viendo lo que tú estás agarrando. ¿Dónde está lo difícil aquí? Uy, mira, quien no ha preparado lengua puede ser difícil porque hay el tema de la membrana exterior, ¿no? Que es súper dura. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Pasa cuando trabajan con este tipo de carnes que necesitan una cocción larga y cuando usan la olla a presión, que a veces no usan la olla a presión correctamente y la carne llega dura. Mejor la parto en dos para que se cocine más rápido porque estoy contra el tiempo y tengo que meterle el ajo, la cebolla y todo su recluteco. Algo que me da mucha tranquilidad es que si bien es cierto es una noche de expulsión, es una noche de expulsión en la que todo lo que tienen que preparar de una u otra manera ya fue enseñado. Totalmente. Con otras preparaciones pero los mismos conceptos. De hecho el estofado lo han hecho ayer. Ayer es muy justo. No sé por dónde empezar, son muchas cosas. ¡Yerve tu lengua! Pon, hierve tu lengua. Mete la lengua a hervir en otra. En esta. En otra. Primero, en otra. Yo no quiero agarrar la lengua con mi mano. Ay, comenzamos un poco desordenadas. Pelemos la papa. Pélame la papa. Ay, compadre. Ay, Lesslie. ¿A ti te gusta pelar las papas? A mí me gusta la papa. Ay, ahorita se me rebalza. Ay, creo que me emocioné un poquito con la cantidad de agua. Es suficiente. ¿Cómo se abre esta vaina? ¿Qué estás haciendo? No sé cómo se abre esto. Eso todavía. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tú no estás usando esto todavía? Todavía no. Primero, hierve la... O sea, puede servir ahí si quieres también. Pero no se supone que la lengua era presión. Sí, pero después, en el segundo orbor. Primero, la curas. ¿La lengua la curas? Así como si tuviera un piercing y le tienes que poner su alcoholcito, su vacío. Así se cura la lengua. Ya me sale el bruno. Ah, tranquila, bruno. Sí, ya me sale bruno. Ya no voy a decir cuadradito, chiquitito. Bruno. Wendy Menéndez. Amigo, pelas. Estoy cortando mi cebollita en bruno para hacer mis dos aderezos. Bien, así me gusta. Mientras Wendy Menéndez hace eso, eso y eso específicamente, yo les cuento a todos ustedes que quedan exactamente 60 minutos. 60. Vamos, vamos. Apúrense. 60. Wendy Menéndez. Señor. Tiene familia marina. Sí. Son marinos. Háblame de eso, háblame de eso. Me ha parecido curioso en el corte, me lo dijiste. Sí, porque... Y me he quedado con eso. El señor Gustafsson, del cual hablábamos hace un momento. Gustafsson Fernández, Ernesto. ¿Cuál es su rango? Él es oficial de marina, ya retirado. Oficial de la marina, ya retirado. Ya retirado, es comandante, salió. Y mi hijo, gracias a Dios, ha heredado. Digo, gracias a Dios porque está bien formadito. Bien, bien, bien. Agradezco a la marina de guerra. Ay, bien. Y ya está trabajando. No, bien, en la marina de guerra. Gracias. Sí, es hidrógrafo. Marina de guerra. Ay, una madre siempre está orgullosa de sus hijos. Y yo me he dedicado mucho a ellos. Estoy muy, pero muy feliz. ¿Y a tus hijos ya no viven contigo? No, sí, viven conmigo, pero no paran en casa. Ay, ya. Ya, ¿dónde para la universidad? Una está en el buque y la otra en la universidad. No, con este carácter, ¿crees que lo puede dejar de fiesta en fiesta? ¿Qué está prohibido en tu casa? En mi casa, meter gente a los dormitorios. Ah, ya, no entra gente a los dormitorios. Negativo, señor. Bien, bien, bien. Negativo. Negativo. ¿Qué más está prohibido en tu casa? Pueden tomar licor, ¿no? Licor. Socialmente, pero... Así también decía mi madre, el licor. Pero nada de cigarro. Nada de cigarro. De mi hija, cantante, lírica. Yo trabajo con la voz negativa que haya humo en mi casa. Muy bien, no hay humo en la casa. No, estamos cambiando actitudes. Ahora somos unas niñas. Así que ahora tenemos que pensar en positivo, en que todo nos va a salir. Estoy investigando tu vida. ¿Mi vida? Matilde, ¿por qué algo no me cuadra acá? ¿Qué es lo que no te cuadra? Algo no me cuadra. No me cuadra que tú no sabes cocinar. Yo te veo que tú eres súper aplicada. ¿Tú crees que yo estoy mintiendo, no? Creo que algo escondes. ¿Y sabes qué he descubierto, Matilde? ¿Qué has descubierto? Que tu hermana es chef. No. Tu hermana es chef. No, lo que yo dije es que el... He descubierto que tu hermana es chef. Ella no es chef. Me han dicho que tu hermana es chef. No, te dijeron mal. El primo del enamorado de mi hermana es chef. El primo del enamorado de tu hermana es chef. O sea, tu hermana no es chef. No. ¿Qué? El primo del enamorado de mi hermana. El primo... Del enamorado... Del enamorado de mi hermana. Dios mío, qué parentesco para más lejano. Bueno, en todo caso, ¿no le puedes preguntar a él que te da algunos tipsitos? Claro que sí. Ayer me estoy preguntando. El primo del enamorado del enamorado de tu hermana. Este, este, este es un buen tip, mira. Este es un buen tip. Este es mi tip favorito. Divertirse, señores, divertirse. Diego, te mando un saludo. Te voy a estar visitando para seguir practicando. Obviamente, nosotros ya somos súper patas. Estamos conversando. Estamos haciendo TikTok juntos. Una cosita. Vas por buen camino. Antes de... Salve si me voy esta noche o no. Sí. Yo siempre le doy la bendición a los que le pongo un apodo. Gracias. Así que hoy ya te voy a bendecir como Hopi. Todo suma. Todo suma. Gracias. Así te llamarás para siempre. No, para siempre, no. Por favor, vamos. Apúrate, sí se puede. Adolfo, ¿ya pelaste tu lengua? Sí, pero está bien filoso hoy día. No, en serio. No, mi amor. Imagínate. ¿Todavía? La lengua se pela después del... Después del... Después de eso. No, pero sí hay que meterla en la olla a presión. Ay, compadre. Adolfo Aguilar. Ni te acerques. ¿Por qué, Adolfo? ¿Qué ha pasado? El estrés, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ni te acerques, Peláez. ¿Por qué, Adolfo? Porque estoy con el cuchillo en la mano, Peláez. Oye, Adolfo, cuéntame algo... Que no sepas. Que no sepa de ti. Algo que la gente no sabe de ti. Háblame de un trabajo que la gente no conozca. Algo que hiciste al principio de tu carrera que de repente la gente no conoce. Bueno, lo que hice al principio de mi carrera que la gente no conoce... Y que es divertido, ¿no? Sí, claro. Fui anfitrión. ¿Anfitrión? Anfitrión, sí, de... ¿cómo se llama esto? De productos. De productos. De productos. Pero era como el más chiquitito y el más flaquito y el más feo. Moraleja, si vas a ser anfitrión, tienes que ser alto, guapo y no sudar. Voy a ser tú, voy a ser tú esta pasada, ¿qué dices? Se le huele una uña, porque hace parte de su vestuario. ¿Y por qué no haces eso más rápido? No entiendo. ¿Por qué no le quiero cortar mi dedo? ¿Por qué no cortas la cebolla perfecta? Ah, eso sí, no sé. Mira, yo no puedo ser perfecta, ¿entiendes? Ah, Susi, pues. Es que no eres yo, pues. Es que no eres yo. Como no eres yo, normal que no seas perfecta. Va a ser perfecta, o sea, ya si cocino, ya sería demasiado. Ya, ya serías perfecta, ya. Demasiado. Muy bien, muy bien. La Lili y yo, están los Caxa. Háganla, a ver. Uy, un poco llena, está esta olla. Ay, papita. Ay, ay, oyuco. Mientras Matilde León corta quirúrgicamente, quirúrgicamente, esta zanahoria, yo les cuento a todos que quedan exactamente... Cuarenta minutos, señores, cuarenta minutos. Cuarenta, 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 cuarenta. Vamos, ya pasaron treinta. Vamos, Matilde, cuidado, ¿eh? No te cortes. Vamos. ¿Cómo agarramos la olla sin quemarnos? ¿Con los guantes? No, esos guantes no me dan confianza. Sí te dan, sí te dan, úsalos. ¿Sí? Sí. Va a ser mucho mejor con los guantes que con eso. Solo tengo guantes. Toma. Amigo, el guante no se tira ahí en el agua de la lengua. Ay, compañeros, vamos a comer lengua. Ahora viene... ...el cor del oyuco. Ay, compadre, pobrecita esta lengua. Se quedó con la lengua afuera. Ay, Dios santo, no puede ser, para el estofado es así, mucho más sencillo. Ay, lengüita. ¿Cómo va, Wendy? Haciendo mi aderezo. Eso está marchando bien. Acá, ¿qué tienes el arroz? Ya le puse 25 minutos. Sí, el arroz que me lo hizo... Muy bien. Eso se ve mucho mejor de lo que había ayer. Gracias. Y pues, ¿eso vas a dividirlo en dos? Sí, eso lo voy a dividir en dos. Son dos platos nomás. Sí, más para el estofado, un poco menos para el aqueado. Ya, ya, señor. Optimizando tiempos, maestro. Además, ayer me quedé bien tarde viendo su video. Matilde, ¿cómo vas? Estaba haciendo lo que tú me enseñaste y luego me acordé que era para el estofado y tenía que hacerlo de otra forma. No me sirven estas zanahorias. Bueno, para el estofado podrías ponerlas cortadas así, ¿no? O sea, el estofado tradicionalmente es como que en medias lunas o en monedas. Ah, bueno, ok. Pero en esta oportunidad, hazlo así. Ya, perfecto. Acuérdate que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ok. Ya, el arroz todavía no lo ha marchado, ¿no? Ay, verdad, el arroz. Y las papas, cuando peles papas, siempre tienen que estar sumergidas en agua porque mira lo que está pasando, se están oxidando. Ay, mi Leslie, cuidado que te cortas la mano. Estoy pelando la papa. Llegará el día en que no tengas cosas tiradas sobre la mesa. No, pero es que tú, justito. Llegará el día en que peles sobre el bowl de la basura para no tener que hacer un doble trabajo. Justito, justito. Llegará el día en que piques la cebolla como para un aderezo y no de este tamaño. Llegará ese día. Mira, te quiero enseñar una cosita. Algún día. Prueba esto crudo. No. Prueba. ¿Sabe bien? Sí, mira, de verdad, me encanta. ¿Sí? Dulce, ¿no? Sí, tarco. Está bueno. Cuando son muy grandes, son muy arenosas, pero cuando son chiquitas, saben bien. ¿Y no te va a dar mal al estómago? No, ¿por qué sería? Por eso es importante conocer el insumo. Esto con salame, crudo, así con salame, es delicioso. Mmm, una alberjita cruda. Está de buen humor, chaco, muy fría. ¿Cómo vas? Apurado. Nunca en mi vida he hecho biuco. ¿No? No. Acá que ya, ahora los hongos con... Con el vino tinto. Claro. Ahora sí. No se quejen de color, pues. Claro, claro, claro. Estoy remojando los hongos en vino tinto, como hice ayer con el vino blanco. Si es el mismo estofado, debe quedar igual, pues, ¿no? Seguramente va a quedar más oscuro. El cuchillo se debe coger así. ¿Qué estás cogiendo acá atrás? Ya, señor. Acostúmbrate como a pellizcar la hoja. Ahora saca las láminas, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y qué podrías hacer? Para demorarte menos, coger de dos en dos. Ajá. Y mira, siempre una parte del cuchillo está tocando la tabla. Mientras menos levantes el cuchillo de la mesa, de la tabla, menos te vas a demorar. Dame un beso así, acércate, niña, niña. ¡Ay, casi me corto! Se demora mucho, que sale el vapor. Estoy temblando por ti. ¿Qué te ríes? No entiendo a Leslie, siempre canta. Ah, será que es cantante. ¿Qué te ríes? Tú te burlas de mí, amiguita. ¡Ay, compadre! Mientras Leslie Show enciende su hornilla al ritmo de ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! Es la canción. Compadre, espérate. ¿Cómo se llama la canción? Ya, no importa, no importa. Da igual, señores, porque quedan exactamente 30 minutos, 30 minutos. Vamos, vamos. Ay, ya está empezando a sacar vapor. ¡Ay, compadre! ¿Por qué no está tu aderezo? Acá está. ¿Por qué la cebolla está tan gruesa? No entiendo. Mira, acá está más chiquita. ¿Cómo que no entiendo? ¿Li? Esa es naranja. Eso es para tu ajiaco o para lo que sea, no va a funcionar. ¿Por qué? Está demasiado grande, gigante. Si te quieres ir hoy, vas a utilizar esa cebolla. ¡Oh, no! Ahorita la corto. Remátala. Sácala y remátala. Está gigante. O sea, la corto más. Claro. Yo no me quiero ir, Nelly. Yo he venido aquí para quedarme. ¡Ahí está! Ahora sí. Ahora sí. Recién. A partir de ahí cuenta tu tiempo. Igual. Ya está la lengua, está en dos. Está perfecto acá. No te olvides que tiene que salir presión y cada cinco minutitos le vas dando una movidita para que no se te vaya. Mira. Puedo ver acá que está saliendo el agua y has metido demasiada agua. Pues este es el punto que decía máximo. Tiene un punto en la olla que dice máximo. Mucha agua. ¿No viste? Sí, te está saliendo el agua por los bordes. No vi. Va a llegar un momento en que cuando liberes la presión, eso va a ser como un glácer y como un volcán. Trabájalo con cuidado. No tengas en ese momento frituras al costado. Ok. Y acá, ¿por qué está calentándose esto? Ah, para el arroz. Ya, pero se está quemando. No, no. ¡Enfócate! Por favor. Ay, es que está muy fuerte. No puedo permitirme malograr el arroz porque yo me he quedado ayer hasta muy tarde en mi casa preparando arroz. Me asusté. Acá está saliendo la presión. Cada cinco minutos una movidita para que no se te pegue y no se vaya a quemar. Obviamente cuidándonos, pero que estamos mejorando y progresando, lo estamos haciendo. Ah, acá no era. Acá no era. Acá era rojo, no era amarillo. Ya, pero le he hecho encima rojo y va a salir más sabroso. Matilde, ¿cómo vas? Estoy ya terminando. Acá está la lengua. Sí, eso ya está haciéndose y voy a esperar media hora. Está saliendo la presión bien. Cada cinco minutos dale una pequeña movidita a tu olla para que no se pegue. Ya. Y está importante que esté liberando la presión. ¿Estás tomando el tiempo? Sí, sí, acá está mi tiempo. Ya, perfecto. Estoy terminando de hacer el gran aderezo para los dos platos. Ya, muy bien. Junta, dale una rematadita. El corte no está muy prolijo, pero como es aderezo necesitas. Entonces yo te recomiendo usar este cuchillo que es un poquito más grande y rematar tu cebolla porque no lo has cortado tan prolijo. Entonces remátalo, 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 remátalo. Ay, comadre, se quemó todo. Hola, Wendy. Mi reina, mi reina, bien. Uy, tú vas bien avanzada. Ajá. Ya está el estopado, hongo, perfecto. Esperando la lengua. Oye, pero ¿por qué metes la alberja con la vaina? Uy, se me pasó. Es una vaina, es una vaina. Es una vaina loca, es una vaina loca. Hoy mi estofado va a ser el buenazo. No sé si la lengua, pero el estofado, como siempre, me ha salido buenazo. El día de ayer también hice estofadito, así que me acuerdo todo. Espero que hoy día me salga mejor, mejor que ayer, aunque estuvo rico, sino que me falló el arroz. Ahora tengo el arroz listo, así que solamente cambia el color del vino. Vamos, vamos, Wendy, vamos, Wendy. Yo creo que esta vez no voy a terminar antes que todo, porque esto está difícil. He tenido que volver a sacar las cebollas para cortarlas más chiquitas y eso me ha quitado tiempo. Y lo bueno es que me han dado ya las albejas peladitas y eso me ha quitado tiempo, porque pelar albejas también quita mucho tiempo, así que estoy contenta por ese lado. Estoy un poquito estresada. En la anterior eliminación pasó que Phillip llegó como que a hacerse el loco conmigo. Yo le decía, Phillip, ven a mi estación y al final nunca llegó. Y Leslie me terminó ayudando, entonces esperemos que Leslie, que siga acá presente, mi bestia, que me acompañe en todo este viaje tan loco del gran chef. Esperemos que ella sí nos ayude. Leslie, apúrate para que me ayudes después. ¿Qué? Si yo estoy acá sufriendo con los aderezos, esta vez no voy a poder ayudarte, Matilde. Concéntrate, concéntrate, Leslie, concéntrate. Yo te ayudo a ti. ¿Quién me ayuda a mí? Tú te ayudas a ti. Mientras Adolfo Aguilar mueve su estofado, qué arte, hermano. Esto parece que tiene buena pinta. Y carga, carga ese bowl con agua para hidratar su estofado. Yo les cuento a todos que quedan exactamente 20 minutos, señores, 20 minutos. 20, 20, vamos, Adolfo. ¡La lengua! Que no te expulsen, hermano, que nos estamos divirtiendo, Adolfo. ¿El arroz se tapa? ¿Sí? Sí. Ay, compadre. Bueno, y tú también apúrate para que me puedas ayudar al final. Ya. Un aderezo rojo. Un aderezo loco. Ay, compadrito. Ay, comadre. Este aderezo loco. No te puedes quemar. No entiendo por qué tanto. O arroz, o el ajiaco, o lengua. Decídense, pero por uno, por favor. Ay, cansa cocinar, en verdad. Ya. Ok, entonces continuamos. Procedemos, procedemos. Ya, en caso de nuestro aderezo ya esté. Sí, yo pensaría que el aderezo ya está. Bueno, solo me falta todo el ajiaco y todo el estofado. Sí, lo podemos lograr, lo podemos lograr. Tengo que hacer el arroz. Entonces, vamos a hacer el arroz. Ay, madrecita. ¡Ah! Para el arroz, una cucharada de pasta de ajo, ¿no? ¿Wendy? Sí, puede ser así. Una, ok. Gracias. Gracias. Ay, ya sé. ¿Por qué huele a un quemado? ¿Qué pasa, Wendy? Buscando plato, amiga. Ya fue. Sí se puede. No les voy a mentir que en mi cabeza rondan ciertos pensamientos negativos. Pero a eso le tenemos que decir chau, chau, chau. A ver. ¡Moviendo dos manos! ¡Cállate, cállate! ¡Nunca lo hice! ¡Nunca lo hice! ¡Viva el gran chef! Ay, compadre, justo ahorita no ve la... Lely Show, qué curioso, cantando, cantando, ay, compadre. Qué curioso hoy, ¿eh? Qué curioso. De verdad, no había escuchado. Esta es nueva. Es nueva. Qué inusual, ¿eh? Qué inusual. Nueva, nueva. Bueno, mientras Lely Show trabaja a doble sartén... Uy, ha empezado, les ha quemado. No, 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 no. No, 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 ya está, ya no pasa nada. Todo está aquí, ya me está calculado. Uy, 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 bueno. Y dice que no pasa nada. Yo les cuento a todos que quedan 10 minutos, 10 minutos. Vamos, 10 minutos. 10 minutos y no tenemos casi nada. ¿Sabes qué indica que se esté pegando en el fondo? Que se está glaseando, señor. Que se puede quemar. En bolas de comida para echarle caldito. Que se puede quemar. Tienes bastante concentración ahí del sabor. ¿Lo has probado? Sí. Asegúrate que no se te queme y más bien ya está listo, creo, ¿ah? ¿O no? Sí. ¿Esto se ve bien? Ya está, señor. Hay el arroz que me gané el beneficio. Y me falta la cebollita. Eso, te iba a decir, ¿dónde está tu criolla? Ajá, ajá. Ajá, ajá. Voy, 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 voy. ¡Voy, volando! Ay, compadre. Ya, olvídate de tu compadre, comadre. Sí, yo pienso lo mismo. Estás atrasado, ¿sabes, no? Sí. Pero puedes decir sí nomás y no hay drama. ¡No! Sin drama no hay vida. Corre, corre, corre. Y anda haciendo tu criolla. ¡Ay! Wendy, ¿cómo le quito el... Ya, no, ya no me preguntes nada ahorita, ya, amiga, ya. Ya fuimos, fuimos, fuimos. Fuimos. Agüita de lengua. Agüita de lengua. Me olvidé. Me olvidé el arroz. Quemó el arroz. Javier. Bueno, tú eres el juez. Tú sí tienes que saber. Oh, sorry. Hace muchas veces que hago arroz y se quema. Ya fuiste, ya. Raspa de aquí. Lo de arribita. Cuidado que te cae agua de lengua. Está rico. O sea, que yo estoy practicando el arroz por la cura. ¿Qué, por qué te ríes? ¿Tan mal estoy? Es que creo que no importa, ya la voy a apreciar. Porque no has empezado a hacer tu estofado, tu guacuaco. O sea, quedan ocho minutos. ¿Y esta cebolla que está haciendo acá? Este es para el otro, para el otro plato, que tampoco. Mirad. La papa está aquí, ¿cómo haríamos? ¿Por qué las mamás nunca se queman? No entiendo eso. Alumnos, quedan cinco minutos, cinco minutos. Yo que ustedes estaría pensando en emplatar, que el tiempo se va a acabar. ¡Vamos! ¡Ah, su madre! ¿Cómo pesa? Fuerza. ¡Fuerza! Yo creo que ya la niña tiene que hacer el acto de la desaparición. Hacerse humo nomás. Faltan cinco minutos. ¡Humma, de humo! ¡Hújala, Kiri! No, y faltan cinco minutos y veo que está arrancando el aderezo del estofado. ¡Guau! Está poniendo el ají panca. Alú está quemándose. Ojalá que no se me ha pasado. Matilde, ¿qué pasó con la tortuguita? Está huyendo de la estación. ¡Ay, no, mi tortuguita! ¡Au! ¡Me quemé! ¡Horrible! Señores, quedan dos minutos, dos minutos. ¡Vamos, vamos! ¡Hay que terminar! ¡Se acaba, se acaba, se acaba! ¡Vamos! ¡Alumnos, queda un minuto! ¡Se acaba, se acaba, vamos! Wendy, ¿ya terminaste? Ya. Wendy, en vez de lavar, ¿no podrías estar ayudando? ¿Qué quieres que te haga, hija? ¿El qué? ¿Puedes ayudar conmigo? Oye, queda menos de un minuto. Yo sé, igual. Ven, ven, por favor. Sácalo de ahí y córtalo y ponlo ahí encima de la... Ahí. Y ahí córtalo. Señores, colorín colorado, el tiempo se ha terminado y ustedes ya deberían de haber presentado. Si no lo han hecho, quedan diez, nueve. Oye, bien buenos son Adolfo y la Wendy, ¿eh? Siete, seis, cinco. ¡Ay, cómo lo ayudan! ¡Cuánto compañerismo en el Grand Chef! Mira, dedicaron los últimos diez segundos a ayudarla. Cuatro, tres, dos, uno. No, manos atrás, manos atrás, se acabó, se acabó. Muy bien. No sé si estará bueno lo que tienen encima de sus estaciones, pero hay comida y espero que el jurado pueda comer la comida que está en todas las estaciones, señores. Bueno, lo descubriremos ahora porque ha llegado el momento de la que para uno o una de ustedes será la última cena. Así que quiero que agarren sus dos platos, que se acerquen todos y nos vemos en el comedor. ¡Que se abra el comedor! Queridos alumnos, bienvenidos a la que para uno o una de ustedes será la última cena en esta noche de expulsión. Buena suerte a los cuatro. Me gustaría decir que todos han hecho un gran trabajo, pero no lo sé todavía. Vamos a ver qué ocurre, señores. Empecemos por Wendy Menéndez. Se cocinó la lengua y era mi mayor temor. ¿Qué tal quedó tu arrocito, Wendy? El arrocito que me gané. Perfecto. Bien, el arroz perfecto y el resto igual de perfecto. Está comible, Pela. Comible, ¿no? El estofado en su punto. Pero sí echar la lengua al final como que no se enjugaron los sabores. Tal vez unos minutitos más de cocción. ¿Crees que vas a avanzar al siguiente ciclo de esta academia con ese plato? Con fe, señor, sí. Con fe. Muy bien. Teniendo en cuenta el resto también. Claro. Algunos, otros. Muy bien. No, no, no es nada personal. Solo lo digo porque estamos en una fase muy inicial para decir que han hecho un gran trabajo. Es una fase inicial, ¿así? Nadie nace aprendiendo, señor Paco. Cineros yo. Queridos jurados, ¿estamos listos? Listos. Bien, turno de mi ninja gastronómica, Matilde León. Bueno, yo creo que he podido presentar lo que ayer nos pidieron. Aquí está el reto de ayer de los aderezos. Creo, espero, no sé, ni siquiera. ¿Qué tal? ¿Qué tal consideras que te ha quedado tu plato, Matilde? Ahí está. Ah, acabo de sentir el sabor. Ah, sí. Ay, acabo de sentir el sabor. Estás contenta con tu resultado, digamos. No, no estoy contenta con mi resultado. Pero yo ya sé que tengo un tema con los tiempos. Creo que si hubiera tenido más tiempo, sí me hubiera podido salir este plato. Entonces, nada, es eso, ¿no? Voy mejorando, chicos, pero sí, está un poquito salado. Mis salsitas me han salido bien, pero ese era el reto de ayer, no lo de hoy. Y bueno, la lengua ni la he querido probar. Bueno, del 1 al 10, ¿qué nota le pones a tu plato? Le pongo mala nota porque no está completo. Y bueno, lo importante es ser consciente. No, menos. Le pongo... Le voy a poner dos para no ser tan mala conmigo misma. Muy bien. Está bien. Sí. El arroz está rico. Bien, queridos jurados, ha sido suficiente. Bien, turno de Adolfo Aguilar. Debo reconocer que todavía tengo un problema gravísimo con el fuego de las hornillas. Entonces, hablaba con el maestro Bocchio. Me decía, es directamente proporcional, ¿no? Al tiempo y calor. Pero todavía me falta un poco. Con respecto al estofado, creería que no sabe tan mal, pero... Le falta cocción a la zanahoria. ¿Y lo otro? El ajiaco, ¿qué tal es? No, el ajiaco está rico. Está bueno. ¿Y el arroz? No, el arroz está bueno. No, y mi plato está buenazo, ¿ah? Oh, tanto crudo. Pero está buenazo. ¿Qué nota le pones? Cinco. ¿Cinco? Porque con más cocción absorbe mejor el sabor. Bien. Queridos jurados, ¿se ha sido suficiente? Sí. Bien, ha sido suficiente, señores. Turno de Leslie Show. Está rico. Y la lingüita. No está tan mala. Sabe anticucho. La papa está cruda. Está como que... Un poco raro. Sorry. ¿Qué crees que están pensando nuestros jurados ahora que están comiendo tu plato? Que mejor me dediques al cantante. Ja, ja, ja. Bien. ¿Qué nota le pones a tu plato? ¿Cuatro? Cuatro sobre diez. Sí, porque al menos está bueno. Bueno, bueno. Bien, bien. Pudo ser peor, digamos, la pregunta. Para la foto engañó. Bien. Bien, señores, momento de ir al comedor de la academia para ver quién de ustedes será la persona, el alumno o la alumna eliminada o eliminado de esta segunda noche de expulsión. Bueno, veremos qué pasa. No siento a mi jurado muy contento por lo que los conozco. Veremos qué pasa. Vamos a la cocina, señores. Buena suerte, querido jurado. Gracias por la intención. Bueno, para mí esto ha sido espeluznante. Creo que si el propósito es llegar a un acuerdo, para mí es notorio quién debe irse, pero todos han estado mal. De acuerdo contigo. Bueno, un alumno o alumna que hoy ha entregado algo que es comible, aún así había cositas crudas todavía. No agradables, pero comibles. Creo que para mí hoy sí ha sido una de las peores noches, en verdad, en sabores que recuerdo de todas las temporadas. Para mí se deberían ir dos. Sí, por lo menos. Sí, pero ¿qué hacemos? Hay un participante que tiene todo, todo, arroz quemado, lengua dura, todo es crudo. Parece un checklist de todo lo que podía salir mal hoy. Sí, pero hay un plato que sí, pues está desastroso, ¿no? Impresentable. Es una burla casi a la competencia. Bueno, vamos. Queridos alumnos, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos quién será la segunda persona expulsada de esta academia. Quién será la única persona expulsada del día de hoy. Y también sabemos quiénes serán las tres personas que avanzarán al siguiente ciclo de esta academia. Antes de conocer el nombre de estas personas, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo en este segundo reto de la noche. Jurado Bocchio, adelante. Wendy, en general ha faltado sazón, pero lo que más ha faltado es cocción en la lengua. La lengua todavía tenía muchas resistencias, ha podido coserla un poco más para ablandarla un poco más. Gracias, Dios. Matilde, faltó cocción tanto en los vegetales como en la lengua. Lo mismo, faltó cocción en los vegetales, la lengua estaba re dura. Leslie, de la inmensa mayoría de vegetales que pusiste en el plato estaban todos crudos, menos el arroz que estaba quemado. Bien, después de las entusiastas palabras de nuestro jurado, ha llegado, también reconozcamos que han tenido que comer las lengüetas, ¿eh? Ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona que avanza al siguiente ciclo del granche famoso La Academia. Nelly Rossinemi. Se salva y continúa hacia el siguiente ciclo, con una aprobación bajísima, raspando, pero aprobada. ¡Wendy! ¡Wendy Menemes! Felicitaciones, estás en el siguiente ciclo de esta Academia. Nos vemos en el siguiente ciclo. Bien, me salvé, pero no está bien salvarse, está bien cabalgar, haciendo las cosas bien. Así que esta noche vuelvo a practicar. Jurado Bocchio, ¿quién se convertirá en la segunda persona salvada de esta noche? ¿Quién avanza al siguiente ciclo del granche famoso La Academia? La segunda persona salvada de esta noche, a las justas también, casi por protocolo nuevamente. Adolfo. Adolfo Aguilar, felicitaciones. Nos volveremos a ver las caras en el siguiente ciclo del granche famoso La Academia. ¡Bien salvado! Que no lo note, que nadie lo note, tranquilo. Leslie Show y Matilde León, Matilde León y Leslie Show, una de ustedes acompañará a sus compañeros al siguiente ciclo de esta Academia. Y la otra tendrá que abandonar para siempre esta cocina. ¡Luces de eliminación, por favor! Jurado Macías, ¿quién es la participante expulsada de esta noche? ¿Quién se convertirá en la segunda participante, en la segunda alumna expulsada del granche famosos La Academia? El nombre que no mencione, Javier Macías, acompañará a Wendy Menéndez y Adolfo Aguilar al siguiente ciclo de esta competencia. Jurado Macías. Señor Peláez, para mí deberían irse las dos. Pero es claro que solo una es peor. ¡Deja la Academia para siempre! ¡Deja la Academia para siempre! Matilde León. Matilde León, te conviertes en la segunda persona expulsada de esta Academia. Hasta aquí llegó esta competencia para ti. Con pena nos toca despedirte el día de hoy y agradecerte por haber sido parte de esta cocina. Muchas gracias, Matilde. Lamentablemente, cocinar no es tanto lo tuyo, pero agradecemos tu empeño, la buena vibra, el cariño que le has puesto a esta competencia. Siento que ha habido cierto nivel de compromiso para apuntar, para traerlas las enseñanzas de nuestro jurado. Y ha habido cierto nivel de compromiso, pero me da la sensación de que no ha sido, bueno, no me da la sensación, lo veo, que no ha sido suficiente esta vez. Y lo siento mucho porque no te vamos a ver, independientemente de que de repente no sepas tanto cocinar, no saber cocinar no es un crimen. Y ya lo hemos dicho varias veces, eres una linda persona y nos has regalado mucha alegría. Así que por eso sí estaría agradecido. Bueno, antes que cualquier cosa agradecerles a cada uno de ustedes. Siento que esta es una familia hermosa, los profesores, Jopi, que ya te di la bendición. Así que puedes estar tranquilo. Y mis compañeros que son preciosos, sé que vamos a ser amigos, que nos seguiremos viendo. Y, bueno, esto definitivamente ha sido un reto para mí. Nunca había tocado una cocina, nunca había cocinado. Y como yo ya había mencionado antes, yo no solo tenía, como Leslie dice, hay niveles. Yo estaba en el nivel, yo estaba mucho más abajo. Pero aparte de eso, ya lo había dicho antes, que yo tengo un tema que, bueno, tengo déficit de atención. Pero quería darle un mensaje a todas esas personas que están viendo en casa, que también tienen déficit de atención como yo. Y saben lo complicado que puede ser algunas veces concentrarnos y hacer las cosas. Cuando estaba en la universidad, llevé un curso que era matemática básica. Fundamentos de matemática, más básico. Yo siempre fui terrible para las matemáticas en el colegio, en toda la vida. Siempre me costó mucho, siempre tuve profesores particulares. Y yo dije, bueno, yo estoy estudiando comunicaciones, no puede ser tan malo. Lo fue, me fue terrible y viqueé. En la vica dije, yo tengo que salir de la vica porque no me puedo ir a la trica y no puedo irme de la universidad. Y en la vica estudié, 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 estudié mucho, estudié muchísimo. Eso que está repitiendo todo lo que hice antes. Y no me fue tan bien. Y tenía el final. Y con el final podía darlo todo o repetir. Y al final dije, no, ¿sabes qué? Lo vamos a dar todo, vamos a seguir. Y con los conocimientos que ya tenía antes, seguí estudiando. Me saqué 19. Y en ese momento yo dije, yo puedo hacer lo que me dé la gana. En la vida podemos hacer lo que queremos, pero tenemos que concentrarnos. Tenemos que esforzarnos y sobre todo, en mi caso y en el caso de la gente que comparte muchas cosas parecidas a mí, hay que darle tiempo. Podemos ser un poco más lentos, pero si nos enfocamos vamos a llegar. Yo creo que hubiera necesitado un poquito más de tiempo. El plato hoy día siento que lo hubiera podido terminar si hubiera habido más tiempo. Pero bueno, no es justificación. Ya tengo los aprendizajes. Simplemente tengo que reforzarlos y seguir. Y animo a toda la gente que está viéndome ahorita que si hay algo que le cuesta mucho y que siente que no va a poder, tú sí puedes. Pero solo tienes que esforzarte un poquito más y recordar que hay algo que nos cuesta más y que eso está bien. Entonces, bueno, muchas gracias y me voy súper contenta acá. He aprendido un montón y las gracias son eternas. Vale, vale, vale. Matilde, el primer día les dije algo, ¿no? Les dije que formar a los hombres no es llenar un cántaro, sino encender una luz. Espero que hayamos podido encender una luz en ti de amor por la gastronomía, de amor por la cocina. Que sigas esforzándote, que sigas practicando. Esto es algo que la gastronomía nos representa. Y tú te consideras una mujer noble, buena, dócil, amable. Así que que tengas, inteligente además, que tengas esa habilidad de poder cocinar, algo que nos representa a todos los peruanos, no es poca cosa. Enfócate en eso, aprende eso. Tú que eres comunicadora y nos representas en diferentes partes del Perú y el mundo, involúcrate un poco más con el saber cocinar porque ha habido mucha distancia entre tus compañeros y creo que sí puedes lograrlo con lo que estás diciendo. Me va a encantar poder ver en tus redes sociales platos tuyos y que sigas esforzándote en esto para que lo que estás diciendo sea verdad, se cumpla. Que te vaya muy bien. Matilde, justo como les dije hoy en la mañana y creo que esta frase ahora aplica más para ti, tú eres una persona con mucha motivación, con muchas ganas. Me encantaba ver tomando tus apuntes y la motivación es una buena gasolina para encender, para arrancar, pero el hábito es el que nos lleva al triunfo. No sabemos si viene una revancha para ti en esta cocina o en otra cocina, pero convierte esto en un hábito. Ahora que has agarrado ese gustito, ese amorcito por la cocina, convierte esto en un hábito. Ahora que vas a tener un poquito de tiempo, empieza a cocinar, empieza a practicar. Estabas mejorando muchísimo tus cortes, estabas mejorando tus aderezos. Como tú dices, lo estabas haciendo a tu ritmo, pero si tenías el tiempo, ibas a llegar. Así que sigue practicando y esperemos que tengas una revancha en tu cocina o en esta. Gracias, Nelly. Matilde, en un mundo en el que constantemente se busca distraernos, te ha tocado justamente tener el problema de la falta de atención. Y yo estoy convencido de que es un problema mayor. Es decir, yo que no lo tengo, a veces me distraigo y me sale todo terriblemente. Y te he visto esforzarte y entregarte aquí con toda tu energía. Y eso me parece muy conmovedor porque es algo muy difícil de afrontar. La gente no lo entiende. Pero algo has dicho que es muy cierto. Si tú hubieras llegado con el ejercicio y la disciplina culinaria necesarias a esta cocina, este tiempo se hubiera pasado muy rápido. Pero aquí no hay tiempo. Ahora te vas a un lugar donde sí hay tiempo. Si esto realmente te importa, que esa luz que se ha encendido culinaria se vuelva una llama que se pueda ver de muy lejos. Te deseo lo mejor. Gracias. Tienes la responsabilidad de encontrar el lugar en el que puedas crecer. Matilde León, esta siempre será tu casa. Muchísimas gracias por haber sido parte de esta temporada. Yo te acompaño, Matilde. Fuerte aplauso, señores. Matilde León. A pesar que esta es mi despedida con el gran chef, no será mi despedida con la cocina. Porque no importa que vayas despacio mientras no te detengas. Eso lo dice Confucio. Y Matilde les dice muchísimas gracias. Ya nos veremos pronto. Bien, señores. Dicho esto, Leslie Show, Wendy Menéndez y Adolfo Aguilar, ustedes están oficialmente en el siguiente ciclo de esta academia. Pueden quitarse la banda de desaprobados. Nos vemos en el siguiente ciclo, señores. Que practiquen, practiquen, que esto se pone cada vez más intenso. Muchísimas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Los dejamos con Pitujas y Nucas, que hoy el capítulo ya me han dicho de qué trata y está divertidísimo. Así que no se lo pierdan. ¡Chao! ¡Hasta mañana!